Estamos hablando de un universo de casi 9 millones de personas, argentinos y argentinas, que han percibido este derecho, estos 10.000 pesos, para poder sortear este momento de tanta dificultad. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. La idea es que sucesivamente, en la medida que las familias estén incluidas en el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, después en el cronograma de quienes tienen un CBU y pueden recibir el depósito esos 10.000 pesos en sus cuentas, y después aquellas personas, hombres y mujeres que no tienen CBU, tengan la posibilidad de ir al banco y además de recibir sus 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, poder tener y tramitar un CBU para que, de esta manera, los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta enorme emergencia, sino que también queden bancarizados de tal manera que sucesivamente, después de este momento, puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos.